Atento, Walter, porque nuestra producción va un poco más allá. Y les quiero decir que a esta hora, en este momento, la extrañaba, ¿no? No, veníamos bien. ¡Hay una prueba reveladora! ¡Sí! Si veníamos acomodados... ¡Miren las caras! El nieto, el novio, la hija... La cuidadora... Walter por teléfono... Cobardía, vergüenza, ocupa, cuidado, celos, envidia, plata... Los temas que hemos hablado hoy, en este mediodía... Y ya está la prueba reveladora. ¿De qué nos vamos a enterar ahora? ¿Qué tenemos que saber? Me encanta este momento, y les digo a todos ustedes... Que arranca la cuenta regresiva. ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ono! ¡Prueba reveladora! ¡Prueba reveladora! ¿Todo bien? ¿Lo pedí? ¿Seguro? Bueno, voy a estar parada acá, me voy a preguntar, ¿sí? ¿O dos minutos? ¡Ah, bueno! ¡Mesajito! ¡Gladys, me parece que tengo un atraso! ¿Cómo? ¿Cuándo pensabas contármelo? Pará, pará, pará. Prueba reveladora. ¡Tres, dos, dos! ¡Van! Mandala de vuelta, porque me agarró un corte... A ver, a ver... Mandala de vuelta cuando puedas, ¿eh? A ver, ahí está. Está Walter secándose el pelo Voy a estar parada acá Voy a venirme cerca del monitoreo para verla bien Gladys me parece que tengo un atraso Ahí está, es la prueba reveladora Miren ¿Quién es Gladys? ¿Una amiga? Mi suegra se llama Gladys, le mando un besito Pero es una amiga tuya Un atraso, cuando hablamos de un atraso Nos referimos al atraso del atraso, del embarazo Me quiero imaginar que voy a ser papá nuevamente Sí, por favor, así te la llevas Por Bluetooth no he conocido a nadie Pero bueno, vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué nos querés contar? Nada ¿Qué voy a decir? Sí, eso, ¿cuándo lo ibas a contar? ¿Cuánto me lo ibas a contar a mí? Encima que vivís en la casa de mi papá Tengo un atraso, tengo un atraso No dije que estoy embarazada ¿Pero con quién? O sea, ¿es de Cristian o...? ¿El papá es Cristian? Me quiero imaginar que sí Sería lo más lógico Supuestamente sí ¿Cómo no sabés? ¿Qué? ¿Hay otro hombre más? ¿Cómo no sabés? ¿Hay otro hombre más? Sí, hay otro hombre más Ah, bueno, Cristian Por algo nos separamos Por algo me fui Brian Me quedé de lado ¿Te da miedo? No ¿Vas a ser papá? No No Lo único que faltaba Que se metiera con mi hijo ¿Pero por qué no? ¿Qué quiere? El amor es el amor ¿Vas a ser papá? No ¿Vas a ser abuela? Te felicito No, yo no Rosana, te felicito Vas a ser abuela La mato La matás Sí, la mato No Es de Walter ¿Eh? Es de Walter ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es de su papá? ¡Ay no! Yo la reviento ¿Cómo es esto? No, no, no ¿Estuviste con Walter? Sí Walter Tenemos una relación Nos queremos ¿Me escuchás? Para, llámalo a Walter Llámalo a... Hola, Walter No, querida Hola, Walter Hola Ahora entiendo Un segundo, Rosana No, ahora entiendo Un segundo, hola ¿Sí? Soy Nico Magaldi, Walter ¿Cómo estás? Te escucho, te escucho, te escucho ¿Cómo andás, Walter? ¿Cómo anda todo? Acá estamos ¿Sabías que vas a ser papá? Sí, papá ¿Cuándo me lo ibas a contar? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Cómo? No sabíamos que vos habías estado con Micaela Y Micaela dice que tiene un atraso Que vos serías el padre Miráte vos, Walter Tan mal no estabas, ¿eh? Encima sos el boludo Bueno, imaginate Esos momentos No te lo dijo ella ¿Vos no se lo contaste? Micaela, vos no le dijiste nada a él Contáselo vos Sí, bueno, pa Pa, encima le decís Sos una cara dura Pa, le decís Me dicen que se lo cuente Y se lo cuento Se lo quiero contar Pa, de papá No interrumpas No interrumpas Pa, le tengo que decir yo que soy la hija No, la vas a matar de un infarto esta mujer O sea, me da gracia para no llorar Yo soy la hija Vos la tenés que llamar Walter Pero vas a tener un hermano Un hermano y vos tenés que llamar la madrastra ella No, ni loca Bueno, es tu madrastra ya Se ríe para no llorar Aún sabiendo que tengo un atraso no parás No para, no para ¿Vos estuviste con Walter? Vas a tener un hermanito ¿Te enamoraste de él? No Nos amamos los dos 77 pero lo miró los dos a Walter No, querida, no Un sinvergüenza Con un viejo ¿Con un viejo? ¿Por qué? ¿77 años? Un viejo que nos amó Que cría a tu hijo Claro Bueno, vos Perdón que lo diga el corazón Ahora entiendo Sos una vividora Sacrado del programa Gracias, Cristian Un abrazo Ya te sacaron hace tiempo a vos Deberías reclamarlo por vía legal a tu hijo me parece Yo soy una vividora, ahora entiendo Bueno, felicidad De a poquito, de a poquito lo llevaste a mi papá Un segundo Lo llevaste a donde querías Perdón, perdón Yo no obligué a nadie Miren, yo les voy a decir una cosa Porque no llegamos por el tiempo No un gatuzaste, gata No llegamos por el tiempo No llegamos Ay, seguro ¿Listo? ¿Terminaron? No llegamos por el tiempo Pero de verdad quedaría para un test de embarazo en vivo Porque hasta ahora digo Ustedes saben, mujeres Digo, esto es una noticia de un atraso No de un embarazo Claro, todavía no Yo hice un poco la broma Digo, lo que sí Me acabo de enterar Que hay que profundizar ahí es Ustedes tienen algo Más allá de laburar para Walter Vos tenés una relación Un vínculo afectivo con él Sí Es tu novio Es tu novio, podríamos decir No, por favor Sí En realidad ¿En realidad? ¿En realidad? ¿Puede ser la hija? Walter, ¿me escuchás? No, no soy la hija No, querida Podría serlo, pero no lo soy Un segundo, chicas Hasta la nieta puede llegar a ser No sana, por favor Es una vergüenza Walter, ¿podés confirmar? Micaela es tu pareja Bueno ¿Sí o no? De alguna manera Podría llegar a serlo, claro Ok, Walter Te mando un beso, genio Que andes bárbaro Bueno, bueno Hasta otro día Hasta pronto Ya está, chao, chao Bueno Si algo descubrimos hoy Era lo que no esperamos Acá no hay ninguna estafa, chicos Lo único que robó a esta chica Es el corazón de este hombre Nada más Felicidades Viva el amor a los 77 Viva el amor Te guste o no te guste Gran besa del domingo Va a ser con Walter Con Micaela Con el nieto Con el otro nieto Y con quien quiera venir